Bailando Cholita Estos temas con nuestro ritmo cajamarquino Al estilo de Júber Adams Y los que lo saben canta conmigo de acuerdo A bailar Cholita, a gozar negrita A bailar Cholita, a gozar negrita Ya me estás gustando, me estás encantando Ya me estás gustando, me estás encantando A bailar y a gozar Cholita A bailar y a gozar negrita Las cosas del amor no me están gustando Las cosas del amor no me están gustando Parece, parece, me estás engañando Parece, parece, me estás traicionando A bailar y a gozar negrita A bailar y a gozar negrita A bailar y a gozar negrita Eso Mírame negrita Óyeme negrita Mírame negrita Óyeme negrita Si tú me engañas Si tú me engañas Si tú me engañas Ay, me voy con otra Si tú me engañas Ay, me busco otra A bailar y a gozar Cholita A bailar y a gozar negrita Y ahora esa guitarrita que suena Ey, 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 ey Y ahora zapateamos el mundo Eso Ey, 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 ey Oye Cholita Marina ¿Dónde estás Cholita Marina? Baila conmigo Mami Dicen que tú tienes Tienes mucha fama Cholita Marina Quisiera probarte Junito en la cama Cholita Marina Dicen que tú tienes Tienes mucha fama Cholita Marina Quisiera probarte Junito en la cama Cholita Marina A mí sí me gustan Las chicas bien tiernas Cholita Marina Me tapo y me duermo Con sus lindas piernas Cholita Marina A mí sí me gustan Las chicas bien tiernas Cholita Marina Me tapo y me duermo Me tapo y me duermo Con sus lindas piernas Cholita Marina Gozando, gozando, gozando Todo el mundo Eh, 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 pa Mucha hora que suenen Mi negrita te doy las flores Más bella Más bella Cholita Marina Y a tu hermanita Lo hago ver Estrella Cholita Marina Mi negrita Mi negrita te doy las flores Más bella Cholita Marina Y a tu hermanita Lo hago ver Estrella Cholita Marina Cuando comeremos Canchita con queso Cholita Marina Dime ya de una vez Cuando haremos Eso, Cholita Marina Cuando comeremos Canchita con queso Cholita Marina Dime ya de una vez Cuando haremos Eso, Cholita Marina Goza, 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 nena Sopate, sopate, sopate Sopate, sopate, amenita Se acaba, se acaba, se acaba Y nos vamos gozando Y nos fuimos bailando y gozando Muchísimas gracias Que Dios me lo bendiga mi gente Un abrazo, lo queremos Chau